Comenzaremos la instalación de lo que es el DNS y el Active Directory. Estos son pasos los cuales son fáciles. Este video se tratará de lo que es el renombrar un controlador de dominio por uno nuevo. En este caso, en este servidor tendremos dos controladores de dominio. Los cuales, los valores de las zonas del bosque y las zonas del dominio pasarán todos estos valores al nuevo dominio. Gracias. 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 de controlador de dominio, el deberá de reiniciar para que los valores tengan efecto y se puedan pegar ya los clientes al dominio. Uno de los pasos al iniciar el servidor tendríamos que realizar lo que es la configuración de la zona inversa de lo que es el servidor DNS más su registro PTR el cual se va a asociar a la zona inversa para que pueda resolver en ambos sentidos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En este momento tenemos que iniciar sesión. Con el nuevo dominio. Que sería. Juan Fleca. Administrador. Y su contraseña. seamos удal过. Mostraremos. Que hoy. Juangert posee algunas estructuras. De carpetas. Cro facilitamos un archivo. host a lo linkearemos con lo que es la IP 19168 1.2 para que quede registrado en la zona inversa y el dominio pueda resolver como juan.sv o por su dirección IP ese mensaje se ha presentado porque la PC se llama pclient pleca entonces tendríamos que tener cuidado para no tener esos problemas desde CMD podemos ver cual es el DNS que nos muestra como resolución es importante de que si vemos jcnet.net recordemos de que la PC en este momento tendría que tener el dominio juan.sv al no cargar el DNS juan.sv se puede presentar ese problema de que no podamos iniciar sesión ya sea porque no ha liberado lo que es la cachea del DNS o hemos configurado algo de manera errónea en lo que es el proceso de rendón en el administrador de políticas si se les presentara este caso un caso poco usual no debemos de este de de tener este miedo porque el proceso haya fallado simplemente tenemos que eliminar lo que es el controlador de jcnet.net y agregar manualmente lo que es juan.sv muchas veces se tiene que hacer varias veces para que éste se libere y no nos presente ningún problema si cerramos la consola y nos vuelve a aparecer ese error y de igual manera cuando ejecutemos gpfix pleca alldns dos puntos el dominio en este caso jcnet.net espacio pleca newdns dos puntos juan.sv eso haría la transición de el dns saliente que sería jcnet.net para juan.sv que sería el controlador renombrado como ven ahí se pueden ver que no ha este incorporado lo que es el controlador juan.sv y nos está presentando de que no nos quiere mostrar la consola entonces la solución sería hacer de que libere lo que es el controlador y agregar manualmente lo que es el nuevo que sería juan.sv nos está mostrando errores en ese momento agregándolo manualmente ya nos va a mostrar la consola y en la siguiente vez ya no nos va a presentar ningún signo de error porque ya se liberó lo que es el controlador jcnet.net vamos a cerrar la consola vamos a mostrar primero que se puede infectar políticas cerrando la consola veré de que ya puede cargar el administrador de política del lado del cliente es vital de que nos asesoremos de que el libera lo que es la caché del DNS que puede ser que afecte el cambio de lo que es el dominio vamos a revisar el cliente vamos a poner random clean para que todo que el registro de este proceso quede vacío mostraré lo que es la estructura del árbol de lo que es jcnet ustedes verán de que ya aparecen los mismos registros que aparecían en inicio de jcnet.net solo que en este caso ya ha sido migrado para one.sv ahí pueden observar de que aparece la pc client quedaría decir de que no nos va a fallar digamos el inicio de sesión con el controlador one.sv vemos ahí eliminando ese registro siempre nos va a cargar one.sv cabe destacar que si en el nslookup del cliente todavía nos muestra jcnet.net tendremos que hacer uso de un comando el cual haga que force la liberación de la caché del DNS dns. dns.sv usaré internet no recuerdo muy bien lo que es el comando para liberar recuerdo que es algo de dns flush o dns pero en ciencia cierta no recuerdo bien el comando como pueden ver con una simple búsqueda en internet lo he encontrado css se tiene que ocultar desde símbolos del sistema y pconfit flush dns entonces es flush dns si nos volviera a cargar lo que es un controlador del dominio jcnet.net con un reinicio o cerrando sesión tendríamos que esperar de que cargue por sí solo lo que es el dominio con Juan con el identificador Juan de net bios como pueden ver en ese momento ya aparece la palabra Juan no aparece jcnet yo solo lo que he hecho es ingresar a símbolos del sistema en ningún caso he vuelto a pegar esa máquina a un dominio nada más se debe de esperar de que se actualice ya sea por sí solo o tengamos que forzarlo a que actualice en ese momento se lo voy a mostrar en las propiedades para que vean que si aparece un efectivo que está bajo el dominio Juan. de seguro esperaremos que nos cargue la pantalla de lo que es las propiedades de la pc a veces esto lo hace lento o déjenme ver si está en la pantalla vamos a corroborar de que si aparece Juan.sv como primario aparece Juan.jsnr como secundario se está en background no yo creo que se está tardando Ya esa es buena señal, al parecer si lo va a cargar en algún momento, cargalo, cargalo. Pueden ver ahí juan.sv, este cliente en un inicio lo pegamos a jcnet.net como lo podrán recordar o si tienen dudas rebobinen el video y verán de que en efectivo ese post pertenecía antes a jcnet.net. Les mostraré las pantallas donde aparecen todos los datos ya para lo que es el nuevo dominio que anteriormente aparecían para jcnet.net. Y actualmente con el proceso rendón lo hemos pasado para juan.sv. Cabe destacar que ese usuario al inicio lo creamos bajo el controlador de jcnet.net. En opción cuenta yo veré que aparece para ambos controladores. Lo podemos dejar en un jcnet no va a dificultar nada o lo cambiamos para juan si lo deseamos y de igual manera siempre nos va a dar resultado.